buenos días buenas tardes buenas noches señores culo del pueblo gracias por estar aquí vamos con el vídeo análisis de este partido sufrido de la jornada 2 de fútbol club barcelona en la champions league un partido que pasó de todo muchas amarillas una roja gaby bueno en fin un partido complicado con el porto el equipo de portugal el barcelona que visitaba el 2 grau un estadio complicado para el balsa que bueno tenía antecedentes ya de visita que hace mucho tiempo no ganaba hoy barcelona salía con un 11 verdaderamente para mí bueno excepto para mí le tenía que entrar fermín en vez de orión romeo solamente es mi opinión y bueno como fue partido pues sí de los puntos más bajos orión romeo que se ha caído un poquito del barça en los últimos partidos y xavi tendrá que recuperar un partido complicado donde el barça no encontraba el juego no encontraba el control del partido sobre todo donde el porto se le complicaba las cosas con mucha claridad que le llegaba y el barça dejando muchas fragilidades en su juego sobre todo en la imagen llega así al punto que se llenan de amarillas la expulsión a gaby también bueno un partido sumamente para mí malo de balsa pero es cierto que bueno el barça suma a seis puntos mirando el lado positivo y todavía no ha encajado aún no la noticia más grave es la lesión de levandowski que se perderá posiblemente el clásico es duda para un mes de baja el balsa ya hizo un comunicado y bueno esos son de los puntos más negativos para mí y sobre todo el juego y la imagen del equipo que da un paso atrás referente al partido frente al sevilla los dos anteriores que había jugado en liga tampoco se había jugado muy bien después de los dos de las dos goleadas no ha encontrado su juego es cierto que habíamos mejorado un poquito frente a sevilla pero da otro pasito atrás las bajas también creo que están siendo muy importantes pero no justifica que el barça todavía no es un equipo hecho donde haya automatismo no hay varios puntos para destacar en el partido creo que el primer apunte que quiero hacer es que a mí me parece que nuestras bandas sufren mucho creo que canceló es un lateral que no sabíamos que es buenísimo que me encanta no tiene conceptos básicos defensivos y deja mucho espacio a sus espaldas y sufre mucho el equipo con él porque es un jugador que hacia adelante es muy bueno en ataque pero hacia atrás deja algunas debilidades algunos espacios donde esa banda sufre porque sufre más esa banda porque también está un chico llamado la min llamar que tiene 16 años que también pues bueno tiene que aprender esos conceptos defensivos por eso pienso que cuando regrese rafinha será titular indiscutible y te aporta mucho más en ese juego colectivo defensivo que muchas veces necesita el equipo también al menos estar ahí en la marca no para ocupar espacios entonces creo que por ahí sufre un poco el equipo en esa banda eso es esta banda no pero ahora si lo miramos la otra banda siendo sincero no sé si ustedes han notado también que se ha bajado un poco alejandro más de martínez y creo que es un lateral que es buenísimo pero también necesita esos conceptos básicos que todavía les falta ese timer de ellos díaz va que todavía no lo tiene pero además necesita todavía aprender un poquitico más pero pienso también que hay una clave en todo esto pienso que yo hago felix en el partido de ayer sobre todo no se ve también pero que chavi tienen entrar más en esto pero por lo que yo vi pienso que también necesita involucrarse más defensivamente yo hago feliz creo que estuvo muy bien incluso tuvo varios disparos y varias llegadas creo que era el juego que más estaba teniendo un poco de desequilibrio pero tiene que aportar y apoyar más esa banda también a valde creo que por eso se está viendo que los defensas están sufriendo mucho porque tienen que cubrir muchos espacios y le ganan las espaldas como el balza juega con una defensa también bien adelantada pues por ahí se está viendo un poquitico esas debilidades eso es lo que pienso que debe involucrarse más en esa banda joao felix con alejandro parte pero como comentaba el punto más débil para mí es el mediocampo la baja de frank y de john y pedri ya comentaba yo en los directos del culo del pueblo que hay un dato hay una estadística que cuando no está frank y de john que se lesiona poco pues el equipo sufre más es un amuleto importante cuando está frank y de john verdad que el equipo está sufriendo mucho creo que un dugan en el segundo tiempo pues bueno arreglo un poco el partido y estuvo manteniendo un poco el control pero creo que el líder de este mediocampo y de este equipo ahora mismo es gaby para mí es el líder y bueno también fue expulsado el balza estaba muy descontrolado un desorden completamente y se vio que el balza cometió 18 faltas muchas amarillas una roja oreo romeo digo perdido no perdido y los centrales sufren los centrales sufren porque tienen los problemas de bandas que le he comentado en defensa y los problemas también de el equipo se parte es una autopista no hay no hay realmente un stop pares en ese mediocampo y nos atacan con mucha fluidez se vio contra el mallocca tres toques pues te pueden hacer goles y los rivales comprenden eso y llegan rápido creo que nos han estudiado muy bien esta parte yo creo que el equipo pues bueno no es compacto y se parte un poco vamos a ver si chavis pues vuelve a los cuatro medios o que hace en este sentido para tener un poco más el control y estar un poco más seguro desde atrás porque así ganamos la liga la temporada pasada no cerrar estuvo espectacular no ferrán gana más galones parece que lewin no llega no va a estar contra granada y creo que ferrán sería el titular el revulsivo el reemplazo para para suplir a levandowski de verdad que ferrán pues bueno cada vez que sale del banquillo marca sus goles no el balza suma seis puntos es muy importante es oficial lo de levandowski que tiene un 15 promiso total de gaby me encanta con el equipo me gusta mucho y bueno veremos qué pasa el barça va a tener que ir por un pivote veremos si llega aquí 2 rodríguez de balza está atrás de él varios meses ya y bueno 100 partidos de xavi no al mando del barça dejamos los comentarios qué opinan 100 partidos ya centenario del fútbol club barcelona xavi hernández y bueno hay también que destacar que el balza bueno en su mal juego dentro de lo malo no encaja goles esto era algo importante porque en champions fuera de casa ya recibíamos muchos goles esto sí importante y bueno lo ha llevado feliz no ayuda mucho a valde y puede dar más en defensa yo creo que es un punto que yo hago hay un paréntesis también y bueno es una victoria que al final alivio un poco los fantasmas pero no del todo pero si es una victoria importante seis puntos de oro para próximos partidos chatar y bueno después del parón así que será importante ahora granada de visita a este mes de octubre balsa tiene dos partidos de visita y tres en casa a mí si también recibir a los leones de íñigo martínez él es de los leones y buenos chantatones y el clásico ojo con el clásico 28 de octubre y a mí la madre canterano más joven en ser titular en debutar vamos a ver un poquito de este paréntesis porque la misma se fue a cagar literalmente no se sabe verdaderamente qué ha pasado pero se fue a cagar el problema de estomacales venía avisando la xavi entonces creo que esto es error o culpa de xavi hay que ver ahí qué está pasando tiene 16 años pero también imagínate más estuvo 10 minutos literalmente 10 minutos con uno de menos porque la miña mal estaba haciendo popó imagínate que este partido hubiéramos perdido hubiéramos empatado hubiéramos eso esto hay que corregirlo estos son cosas de equipos de chicos de equipos novatos es que esto es la élite del fútbol esto es algo realmente complicado raro un dolor de estómago y bueno fue hacer popó y dejó el equipo con 10 no estos y realmente increíble esto que está pasando no bueno baja sensible en lo de gaby que no estará frente al chat está muy importante esto sí quería comentarlo que la miña mal fue ahí las baños y bueno se sufrió mucho en portugal pero bueno se sacó una victoria importante vale el bar también bueno confirmó un golazo que nos hizo taremi tuvimos suerte verdaderamente porque este partido nos hubiera hecho fácil el porto tres goles y bueno no gracias a dios al bar y después también la polémica de que canceló pudo haber sido penalti bueno canta el árbitro mano anterior del jugador de puerto y en fin bueno hasta aquí yo creo que bueno el balza importante victoria como le decía orión romeo muchos problemas en europa los mismos que busque muy bajo para mí la nota más baja del partido de orión romeo muchas cositas que mejorar con de estuvo espectacular pero también hubo cositas que hay que corregir me parece que cuando no está christensen en este equipo sufre mucho en la salida le cuesta liberar la presión también y bueno se me está haciendo que es una plantilla que se está una vez más volviendo corta por muchas lesiones por aquí porque creo que todavía no estamos al nivel y el equipo todavía no se encuentra las piezas claras que necesitamos para hacer nuestro buen juego y bueno nosotros los culés pues bueno somos exigentes pero estamos contentos claro que sí creo que todos los culés estamos contentos por la victoria pero algunos somos más críticos o autocríticos que otros simplemente usted si no va a criticar pues no critique la opinión del culé que opina diferente que respetemos las opiniones de todos pero bueno un más partido de fútbol club barcelona esperemos que mejore mucho en estos conceptos básicos tácticos automatismos donde yo siento que no les pasa la pelota más a la milla mal donde yo siento que tenemos buenos jugadores pero creo que ahora mismo en medio campo no puede jugar con lugar con orión romeo no no puede jugar hay un romeo de pivote sólo un lugar lo podría hacer claro que sí creo que deberíamos darle la mamá juego a fermín creo que tuvo que haber sido el titular para que este equipo hubiera tenido más velocidad y no se pierde ese factor sorpresa porque el equipo se vuelve muy lento muy espeso y no logran conectar no tiene amplitud no tiene profundidad en las bandas tienen más desequilibrante que es la minya mal y siento que a veces no le pasan la pelota el equipo todavía no juega de memoria no tiene claro todavía a que juega cada partido diferente damos un pasito atrás y después dos adelante pero somos líderes en el grupo de la champions estamos invictos como quiera que sea no hemos cajado goles y bueno hay muchos culés que les vale esto no les vale esto y creo que al final pues es la excusa barata no todo twitter ahí por ahí algunos que otros haciéndose los más culés que otros por tener una opinión diferente y así no vale hay que opinar y decir la verdad y no se engañen y sean alcahueta que al final sabes que el juego de ayer la imagen estuvo ridículamente vas a pidiendo la hora pero claro que si somos líderes no hemos cajado doles somos fútbol club barcelona y seguiremos apoyando el equipo hoy mañana y siempre déjame tu poderoso like si te gustó este vídeo suscríbete activa la campanita y nos vemos un rato en el post partido debate en canal de youtube culés del pueblo acá con rey culé visca avanza hoy mañana y siempre gracias